muy buenos a todos soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul lane si soy consciente que hubo más de dos semanas y subir vídeo pero está tocando los juegos pues bien en este caso nos traigo el resumen del directo de aniversario que ha habido hoy y ha sido y ha sido directo en plan ganamos pero ganamos todos tanto los amantes de las chiquitillas como los los en joyas de las pechugonas digamos que este directo ha sido 10 de 10 muy bien vamos a ir hablando primero de los barcos y antes quiero comentaros el tema las capturas sin la vez de poca calidad es porque el directo se son billy billy y si no tienes cuenta en esa en esa página pues no puedes ponerlo a más de 144 p y si estáis viendo también que pone esto de pantalla completa eso es porque es porque los que estaban ahí presentando las cosas iban en plan y speedrunner total yo fuese por aquí y aquí te mando un saludo por cierto pues no haya no hubiera podido recoger todo a lo que han mostrado en él en el directo porque escriban vamos muy follados pues bien vamos a empezar con los barcos y base elementos de francesas como estáis viendo empezamos con el destructor ep que sería para él en francés va a ser élite y se conoce si se iba a ser de will o de meta de puntos en contra diseño pues bueno está la bonita la verdad y poco más también aquí se ve lo de no hable así que es un cartelito que ponen para censurar para censurar las partes críticas no hay se aprenden del no break vale que la cuenta de china es no break para fácil censura así a saco no es coña pero bueno como de esa parte vamos a seguir con los otros barcos aquí vemos la otra vez el otro destructor que es lourdes o flaubert no lo tengo muy claro que bueno no no está mal y tiene orejitas que bueno es raro para un detalle así en un barco francés pero bueno no está mal y lo después vamos con la sr que es un crucero pesado llamado prendos si mal no lo lo estoy que a ver no está mal para hacer una sr tiene diseño de verde al cual es que diseño de la web de iris y bichia cada vez les estoy teniendo bastante más gusto y después tenemos a tener una meta en este evento que es la ver meta que me hace gracia que porque el equipo de que es un portaviones ligero y verde me parece que es un portaaviones normal pero bueno pero una cosa curiosa es que bueno tiene un poquito más de chicha y esto pues un poco ya la teoría mía con las metas está confirmando para que cuando una plana se vuelve meta gana algo de blindaje adicional podéis ver a que elisabeth podéis ver a un 556 creo que es incluso vampir que parece que no pero tiene un poquito más que su versión normal y bueno aquí ya tenemos al verde sería gracioso que una hipotética al de alciper meta a ver a ver qué tal está solo por la risa y ya vamos con la ur vale que es un destructor y concretamente mogador vale y la verdad me encanta dice está brutal este esteban y si si y por cierto si has fundido los cubos con las buses tengo una muy mala noticia para ti es peor que pueda que es peor que venga una uerre pues que vengan dos uerres tal cual al cual tenemos dos uerres en este evento y la segunda es el acorazado al saco inesperadísimo la verdad por mi parte no cuando vía mogador dije pues cuando llamo ahora es la uerre y tal y de repente me veo que sacan al saco y me cago en la esto va con todo las francesas esta vez pero con todo y la verdad diseño muy muy chulo con el diseño yo esperaba que al sacer fuese pues epr la verdad yo creo que yo y alguno que otro también lo esperaba pero bueno ya no hay que esperar tanto y mira casi que mejor que se aguerde vale porque uno en la saca se compra la bullies la hace full limit y ala ya y a reventar con ella y luego después también tenemos una frederick chiquita bueno antes tuvimos una chiquita pues tenemos una frederick chiquita que nadie se acerque a mi hija 2d estáis avisados y ya después tenemos un retrofit de colorado de la hora de que hubiese un retrofit y cuesta interesante el de colorado imagino que no sea muy distinto cuando estás con respecto a west virginia quizás a lo mejor ahí tenga alguna habilidad que la haga un poco más distintiva o incluso también la mejora del big seven pues sea un poquito más variada la verdad es que tengo uno de ciertas expectativas por el retrofit de colorado porque el de web es genial no estuvo bastante bien a ver qué tal tiene colorado y ya después aquí esto sería día lo del siguiente crispás vale ya a finales de este mes ya termina el que está actualmente el de vampir meta y tendremos esta skin de atilio regolo por una parte y por otro la siguiente meta va a ser font vale van a ver metas en este ya es como spoiler porque después se viene la siguiente meta de showdown pero no vamos tampoco a adelantarnos tanto vamos a dar con las skins y la verdad están todas muy muy guay empezar pero con la skin de ember que bueno sevilla en la en la página está del aniversario yo pensé que iba a ser un barco francés en un principio pero lo después me dijeron que se parece mucho a ember y si se lo dije al aire todo el tiempo con la skin no está mal vale este se ve bonita dentro de lo que cabe porque la calidad de es un poquito pésima pero no sé creo que hay skins mejores por ejemplo el caje chino me parece la mejor que tiene ahora mismo después tenemos esta skin de al sacer bueno no se va a poder ver mucho porque las partes digamos que son skin es que están tapadas si os fijáis lo único así que tiene tela es esta parte de aquí que baja del cuello y y eso es que no no puedo ver no se puede ver mucho porque es que la parte queje skin está tapada por los cartelitos después tenemos esta skin de morador que no me llama mucho la verdad el diseño va a ser de morador me parece ya está complicado que le pongan una skin que larga competencia a la versión base después tenemos esta skin de brendus que uff lástima que esté esto bueno no os preocupéis que ya en el global lo veremos esta skin con todo en todo su esplendor después tenemos esta skin de fluyente creo que se llama sí fluyente que es para mí es un poquito me porque es que parece un re hace el resto de su skin base si os fijáis en su skin base creo que es aquí pues quizás a lo mejor cambia alguna otra cosita vale perdón pero no sé para esta skin pues casi que mejor se queda con su base no después tenemos esta skin de ep bueno no está mal después tenemos esta skin de san luis que bueno sin es que el paso de lo que nos hace es que la parte de ese skin pues está tapado así que lo único es eso que está con un con un flamenco estos de flotador y poco más y bueno es san luis haciéndole competencia a a new jersey como se le como sea el 2d y se le puedan algear ya 10 de 10 las que ya que activa el modo horny por un momento después tenemos esta skin destila que se ve bastante elegante y después tenemos esta skin de jessite que tiene también cierto peligro diría yo y ya por último perdón me faltó una gente tenemos estas quienes a la droga que está sencillita pero bonita al mismo tiempo y a por el tipo de esta skin de dos a no pido mucho pero por favor que sea el 2d solamente pido eso luego ya después vamos con las skin de oad tenemos skin de musashi de bar que se ve bueno ya cuando salga le voy a dar el anillo así de una al cual es que y ese día no hay que decir más después estás quien deja y tiene que haber no se ve mala no se ve mal pero tampoco es que vaya al anillo y luego después también está skin del trich de bar que va más de lo mismo creo que todo el mundo le va de la niamos así habrá algún caso aislado que se lo dé a él dicho hay 100 pero creo que la mayoría va a ir para usas y a no ser que ya se lo tenga lo hayan dado de antes y después tenemos también esta es in the train high que esto va a ser va a ser de evento como una skin de al ser me parece que era que tenía un evento similar pues o en cheja y un poquito más de lo mismo ya después aquí tenemos otra de 200 chicos no me acuerdo de cómo se llamaba este este instructor y mira que lo hubo creo cambiarlo como 22 chicos vale perdón el mundo pero lo he tenido lo tiene que mirar un momento se queda algo con google y ya está y luego esta skin va a ser creo que va a ser de evento igual que la de la de genja y aunque ésta no sé si llegará al global ahora porque es de una es una colaboración dentro de china a ver la de genja y también pero como creo que es de la misma que hizo la de ya ser pues es más probable que esa venga a al global y ya después tenemos esto de aquí que es una siren no sé si será una especie de extensión de tamagotchi de tv en el cual pues podemos tener pues una siren en su lugar no estoy tampoco muy seguro de ello y ya después por último pues la meta que va a venir en el siguiente ases que es widget que la verdad está está brutal diseño es que las metas en cuatro diseños son más que decir con respecto a ello así que nada chicos hasta aquí sería este vídeo resumen sobre este texto y y nada de siempre si os ha gustado pues pues dale manita arriba y suscribir así que es más noticia sobre este canal y de la lindin don a no perderos ningún otro y sin nada más que decir nos vemos aquí 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 ¡Suscríbete!